Ya no estás, no estás, no estás. ¿Qué es la cuñada de San Juan? ¡La cuñada de San Juan! ¡La cuñada de San Juan! No es ya huime, se crea se palpe, se la cama y te pere y coberan de De mi mi paite va, se le nondera me, a muy botes en el cañi cañi Se pone a ella y va, a ella y te está pere, de la caba y coa tuña de San Juan Eres mi nacebe, que vos te enseñara, y si mi, si mi, te lo meto a acuer Se nace mi beima, que eres de San Juan, y me da, a muy botes en el cañi cañi Eres mi nacebe, que vos te curuga, eres boche te va, a un be nenebe Se pinte laero, a lo que se ha pe, a un coba, a un coba, a un coba Nendi be, hui be Eres mi paite va, a un coba, a un coba, a un coba, a un coba